La educación, estúpido, es la educación. Más todavía en un año como este, no deberíamos olvidar que la crisis económica, el mercado de trabajo, la salud, la solidaridad, la violencia machista, todo ello tiene un denominador común, y es la educación. Sí, por eso sorprende, a mí por lo menos me sorprende, que en este país, o lo que queda de él, estemos tan empeñados en suicidarnos poco a poco, generación a generación, ley educativa a ley educativa. Lo último que hemos conocido del desarrollo de la ley CELA, es que se podrá promocionar, pasar de curso, en primaria, secundaria, hasta bachillerato, con dos suspensos, y que es cuestión de la madurez del alumno. Claro, me surgen un montón de preguntas, pero iba a alguna de ellas. ¿Dónde queda la exigencia y el esfuerzo? ¿Cómo se le va a pedir a un chaval que estudie cuando pueda apartar una o dos asignaturas y le va a dar lo mismo? ¿Alguien se ha puesto en el lugar de los maestros? ¿Alguien se ha puesto en el lugar de esos profesores que no van a poder exigirle que estudie lengua o matemáticas al que se resista a lengua o matemáticas? ¿Y los padres? Claro, los padres tienen una doble cuestión. ¿Cómo van a decir a los hijos, venga, estudia, deberes, cuando sabe que le va a dar igual? ¿Y el padre que se presenta a final de curso y diga, no, 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 un momento, que mi hijo o mi hija es muy madura? ¿Cómo se defiende lo contrario? A mí me da que todo esto a quien favoreces a los ricos, a quien pueda pagar colegios exigentes, colegios de élite, que es quien tiene dinero para hacerlo. Y por último, si tú fueras un chico o una chica de esta generación, ¿a quién votarías dentro de un año o dos? ¿A quien te lo regala? ¿O a quien te exige? No se piensa mal y acertarás. La educación, estúpido, es la educación.